Polito Rigoyen, conocida como la Plaza La Joroba. Y estamos llevando adelante, junto con la Municipalidad de la Capital, desde la Secretaría de Ambiente, estamos llevando este operativo intensivo que consta de registro de perros potencialmente peligrosos, de lo que es quirófano móvil para esterilización de perros y gatos. Además, también está la Municipalidad de la Capital vacunando a todas aquellas mascotas. También estamos realizando lo que es una certificación de buena salud para aquellas mascotas que los vecinos quieran acercar y puedan tener un chequeo rápido. Nuestros veterinarios los están revisando. Además, hemos convocado y se han convocado algunas ONG proteccionistas que han traído sus mascotas o las mascotas para ponerlas a disposición de adopción responsable por parte de aquellos sanjuaninos y sanjuaninas que quieran hacer parte a un integrante más de la familia. Así que, un poco la intención es esta. El Secretario de Ambiente nos pidió que trabajemos con cada uno de los municipios y que podamos llevar estos operativos a cada una de las plazas y los departamentos de la provincia. Bien, ¿tienen alguna certeza de cuál es la cantidad de perros que hay chipeados? Y, mirá, hemos estado realizando operativos durante toda la semana pasada y vamos a seguir esta semana. Entonces, los números se están incrementando constantemente. Estuvimos en Iglesia el lunes de la semana pasada. Estuvimos en Hachal el viernes y sábado de la semana pasada. Mañana estaremos en Sarmiento y próximamente estaremos en Causete y en Santa Lucía donde llevamos lo que es el operativo de ambiente móvil que incluye puntos de recolección de residuos, puntos RAE, ecocanje y demás. Y dentro de eso incluye lo que es el registro de perros potencialmente peligrosos. Entonces, constantemente en cada uno de los municipios, los departamentos, estamos promoviendo lo que es el registro y el buen cuidado de las mascotas. Bien, ¿el servicio del chipeo a los perros cuánto cuesta o es gratis? Desde la Secretaría lo estamos... es sin costo, ¿sí? Es sin costo, solamente tiene que presentar el certificado de buena salud, además también lo que es el carnet de vacunas completo y además también lo que es la cédula del... lo que es el seguro contra terceros. Bien. Te quería preguntar también acerca de que... sé que también, o sea, no solamente se hace en los operativos, también hay algunas veterinarias habilitadas. ¿Van a habilitar más lugares para poder hacer los chipeos? Hay varias veterinarias, las pueden encontrar en la página de CISANJUAN, de Ambiente, ahí están todas las veterinarias habilitadas. Estamos en conversaciones con el Colegio de Veterinarios para hacer esta ampliación y para que tenga cada uno de los sanjuaninos más posibilidades y más oportunidades en cada uno de los puntos del departamento y de la provincia. Y te quería preguntar también sobre qué pasa con los perros que son potencialmente peligrosos, si hay una denuncia por parte de los vecinos y no están chipeados. Y aparte, ¿cómo puede actuar la policía también en cuanto a eso? Porque también eso sé que es un inconveniente. Nosotros, en el caso de algún tipo de inconveniente, alguna situación, un suceso, inmediatamente la gente puede comunicarse con el 911, donde se tiene que hacer presente la policía jurisdiccional, o si no, también puede comunicarse con lo que es policía ecológica. Eso en primera instancia. Y si no, luego también con la Secretaría de Estado de Ambiente, donde nosotros nos hacemos presente con el equipo de inspectores. Nosotros actuamos en conjunto siempre con la policía ecológica. Entonces, en el caso de algún tipo de incidente, vamos al lugar, analizamos la situación y según el caso se realiza un acta de contravención o alguna infracción, dependiendo del caso. Y bueno, esas contravenciones además ya se tramitan en lo que es los distintos juzgados y bueno, las infracciones igual. Entonces, según el caso es como se actúa, hay distintos sucesos, desde perros que se escapan y hacen que tengan algún tipo de accidente, alguna moto, alguna bicicleta o también algún tipo de ataque. Eso depende del caso, cómo se analiza y cómo se lo aborda. ¿Hasta qué hora son los chipeos? Acá en la plaza vamos a estar hasta las 13 horas. Estuvimos desde las 8.30 hasta las 13. Y bueno, la intención, como les comentaba recién, es que este tipo de operativos se puedan llevar adelante en todos los departamentos, en todas las plazas de la provincia, promoviendo la adopción y promoviendo el buen cuidado de los animales. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.